Hola invasión de garage, me llamo Edwin y tengo un auto del 87, un Buick Grand National. Se lo compré a los 19 años al dueño de una gasolinera. Lo traje a casa, lo manejé un par de cuadras y dejó de funcionar. Estuvo guardado todos estos años. Mi mamá quiere que lo venda, mi papá quiere que lo conserve y yo ya no sé qué hacer. Necesito su ayuda para volver a poner este auto de los 80 en la calle. Ya no estamos en Kansas. Hermoso día. Estamos en la ciudad, me gusta. Bueno, por fin haremos lo que más me gusta. Los turbos, muchos no saben que tengo debilidad por los turbos. Por eso cuando llegó el pedido de Edwin por su Grand National, yo me volví loco. Sí, bueno, y Edwin se volvió loco la primera vez que lo vio en la gasolinera y entonces decidió comprarlo con mucho esfuerzo. Por desgracia, no anduvo más que solo un par de cuadras. Lo que mucha gente no sabe es que en los años 80, la cilindrada pequeña con turbo no era una idea muy popular. Todavía seguíamos con los motores grandes y muy potentes. Recién a comienzos de este siglo, esto empezó a ponerse mucho más de moda. Bárbaros, les digo. No importa el tamaño, sino lo que tiene dentro. Ah, y miren, Edwin, el dueño. Muy bien. ¿Cómo estás? Hola. Ansiosos por ver tu auto. Necesito ayuda. ¿Hasta dónde lo manejaste? Porque tengo entendido que... Únicamente por esta cuadra. Literalmente dos cuadras. ¿Desde cuándo lo tienes? Hace ocho años. Rayos, tenemos un problema. Yo encontré el Grand National en una gasolinera. El dueño quería venderlo y terminé comprándoselo en cuotas. Le dijimos, si quieres tanto ese auto, vas a tener que trabajar duro por él, ¿no? Trabajé duro. Dos trabajos y la escuela. Lo manejé unos cientos de metros y se apagó. Bueno, había que hacerle muchas cosas y a partir de ahí empecé a ahorrar para mandarlo a reparar. ¿Dónde está? Atrás. Bien, vamos a verlo. Por aquí no pasa. Sí, es un gusto. Espero que el garage sea más ancho. ¿Se podrá pasar por aquí? Lo enjabonamos. ¡Oh, guau! Ahí está. ¡Ay, Dios! Sí, necesita cariño. Vamos a ver el interior. ¡Oh, bien! De hecho, no está tan mal. Le falta el revestimiento del techo, pero los asientos están en buenas condiciones. Solo que hay que limpiarlos un poco. Me gustan los neumáticos para nieve. Es lo que vi primero. ¿Cómo hacen hoy en día? ¿Ah, sí? ¿Estoy enamorado? Sí, sí, sí. Un corazón. Sí, un pequeño corazón. Ok, vamos a ver la magia que hay en el vano motor. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué habría que saber? Sí. Va a ser mejor cerrar el capó. Ah, sí. Faltan componentes. Falta lo más importante de todo, el auto, el turbo. Sí, no está, no servía más. Y el cableado no es muy bueno. Sí, lamentablemente al abrir el capó de un auto viejo, puedes llevarte una fea sorpresa. Y esta no fue la excepción. Se lo llevó a un par de mecánicos, pero ellos no pudieron ayudarlo mucho. Ellos me estafaron. Me dijeron que le iban a hacer un montón de cosas, que iba a quedar muy bien y terminé llevándomelo nueve meses después, casi igual que como estaba. Me llevé una gran desilusión cuando lo recuperé. Lo dejé guardado y aquí está. Lo único bueno que hicieron fue decirme que el convertidor de torque no servía más. Por suerte, estamos aquí para ayudarte, si es posible. ¿Qué les parece, amigos? Para empezar, yo diría que hay que ponerle un turbo y modernizarlo. Sí, me parece bien. ¿Y qué pasa con los frenos? ¿Frenan? No, en realidad no. Lo usaste tan poco que no sabes si frena. Si le ponemos un turbo, tendremos que poner discos grandes. Sí, ok. ¿Qué te parece, Joe? Cuenta conmigo, es un gran national, es lo más atrevido que hay. Aquí lo dice todo. Sí, cariño. No sé si miras el programa, pero ahora viene la parte en que te digo que estas manos se van a ensuciar. Estoy listo. Y que van a tener un par de raspones y heridas de guerra, pero sabes que es por un buen propósito, que es hacer funcionar esto otra vez. Estoy preparado, sí. Bien, voy a llamar al equipo y que trabajen. Empecemos. Adelante. Cuando vi a los chicos bajar todo me pareció irreal, no lo podía creer. Pensé que era un sueño. Toma. De repente fue liviano. ¿Esto dónde va? Listo. ¿Tienen todo? Creo que sí. Muy bien. Aquí hay mucho que hacer. Hay que limpiar el interior y revestir el techo. Y hay que trabajar en los frenos. Tiene que frenar bien, sobre todo si le vamos a poner un turbo grande. Tiene que frenar en poca distancia. Yo quiero cambiar la inyección. Poner inyectores nuevos y sacar esa inyección vieja. Es hora. Será la primera vez que no vamos a tocar ni neumáticos ni llantas. Pero... Eso me mata. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Pero queda compensado por el turbo. Debes reconocer que un gran national es sagrado. Sí. Los dejas tal como están. Por eso no me voy a poner a discutir. Hay que empezar por limpiarlo porque está un poco sucio. No me voy a poner un poco sucio.